María del Carmen Rincón es una de las operarias que trabaja en la ensambladora de envases de plástico Plasmidol, una compañía que convierte estos tubos de ensayo en botellas de diferentes formas y diseños. Su historia antes de llegar a la compañía empieza en el municipio de Xochaboyacá, de donde salió por amenazas que le llegaron por parte de grupos armados al margen de la ley. Por allá la gente se llevaba a los muchachos jóvenes, niñas o así, como si fueran mayores o menores de edad como para lo que los necesitaban allá. Eso es lo que más uno como que le da miedo y lo obliga a uno a buscar otras salidas. Luego de partir de Xochaboyacá llegó a Madrid, Cundinamarca, donde vive uno de sus hermanos, y de inmediato empezó a buscar oportunidades de empleo. Estando en esas, escuchó de la convocatoria que estaba realizando Plasmidol. Se presentó a ella y logró un cupo para trabajar aquí. Yo vine, hice la entrevista y hicieron como una inducción para saber qué era lo que tocaba hacer acá. Y pues me dejaron ya trabajando. Y pues me ha ido bien, he aprendido muchas cosas, nunca había trabajado en una empresa como esta. Me ha parecido buena, es bueno el trabajo. Y tengo unos compañeros excelentes que me han apoyado, me han ayudado para aprender de todo lo que toca hacer. Lo que no sabía María y otros seis compañeros era que su trabajo lo habían obtenido gracias al DPS con su programa Capitalización Microempresarial en la línea Modernización por Empleo. Plasmidol recibió del DPS esta máquina que imprime la fecha de lote y vencimiento de los productos, pero a cambio contrató población desplazada, víctima y vulnerable. Gracias al DPS se ha visto que ha disminuido el desempleo en la zona de Madrid. Nosotros ya contratamos seis personas y esperamos que ya nuestros clientes al incrementar nuestras ventas, los clientes pidan más producto y por lo tanto pensamos que vamos a seguir contratando más personal. Estos muchachos ahora tienen un salario fijo con el que han mejorado notoriamente su calidad de vida. Además, María se pudo independizar de su hermano y ahora paga sus propias cosas. Pues con eso ahí ya puedo pagar un arriendo y pues tener comida más segura porque ya es un sueldo que tú ya cuentas con esa plata. Pues antes vivía con un hermano, pues imagínese ahí uno dependiendo de los hermanos, pues tampoco, no se puede siempre. El DPS continuará tocando las puertas del empresariado colombiano con el fin de establecer lazos que beneficien a la población vulnerable del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!